... Buenas tardes, los estamos acompañando nuevamente con la información, con las noticias, transitando esta jornada de martes. Bueno, un poco ayer lo adelantábamos, se anunciaba sol para la tarde y se ha dado esto a través del pronóstico del tiempo que elabora lo que es el Servicio Meteorológico Nacional. Una jornada, decíamos, con una tarde donde cambió el tiempo, ya se ve el sol, ya se puede sacar a secar la ropa después de 5 días de humedad, de lluvias, de precipitaciones. Y una mañana donde también hubo lloviznas en la región. Mirá lo que es la tarde. Muy linda la tarde aquí en la capital provincial. Tenemos 20 grados 4 de temperatura, el cielo está algo nublado, el porcentaje de humedad es del 52%, bajó y mucho la humedad. El viento sopla del sur, es esto lo que trajo el cambio de buen tiempo aquí a Paraná. El viento está soplando del sur a 29 kilómetros en la hora y para lo que resta de la jornada se indica que el cielo se va a ir despejando. Ya para mañana miércoles se anuncia una temperatura mínima de 12 grados máxima de 24, con cielo también despejado. Para el jueves 15 grados de temperatura mínima máxima de 25, con cielo parcialmente nublado. Y para el viernes se anuncia una jornada con 14 grados de temperatura mínima máxima de 25, con cielo algo nublado en Paraná y también en la región. Tenemos mucha información, quédate junto a nosotros, que te vamos a estar acompañando durante la tarde con las noticias. Hora 17, 40 minutos, vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles de exteriores. Nos está guardando con información Bárbara Brunetti, a quien vemos y saludamos en esta tarde. Barbie, contanos, te vemos, te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias y en esta oportunidad vamos a hacer una invitación especial como cada año. A ver, ahí tenemos inconvenientes. Nos encontramos en su nueva sede, ya vamos a estar brindando detalles de este espacio, que propone muchísimo, pero en esta oportunidad Sebastián Tomás si me acompaña, que va a hacer alusión a esta fecha muy importante para el próximo sábado. Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias. Acompañando obviamente de la Dirección de Colectividad de la Municipalidad y también de la Unión de Colectividad de Entre Ríos, la propuesta que hace ya la 27 edición de lo que es la Feria de Libros de Rosas que hace el Casal de Cataluña, justamente va a ser el 20 en la sede de ello, en calle Urquiza 1225, en la cual no solamente va a participar la colectividad catalana, sino que van a acompañar todas las colectividades, editores, le va a dar un poco más de precisiones Mercedes, que es un poco la encargada de llevar adelante esta propuesta. Bueno, Mercedes, están muy entusiasmados con su nuevo espacio, ¿queremos conocer detalles de ello? Sí, por supuesto, estamos encantados porque nos hemos venido más al centro y tenemos mucho espacio, ya lo vamos a recorrer. ¿La finalidad de este espacio? ¿Cuál será el objetivo principal? La primera actividad que sigue ahora, que hacemos, es este sábado, como dijo Sebastián, 20 de abril, con entrada libre y gratuita, entre las 10 y media de la mañana y la 1. Va a haber libreros, editores, autores, las colectividades, con sus bibliotecas, es una feria de libros y de rosas. Pueden venir a consultar libros, pueden venir a comprar y a pasear, y también habrá autores que lean o que interpreten algún texto, van a estar también presentes, como todos los años, profesoras de distintas lenguas que se enseñan en la ciudad, así que habrá poesía, seguramente rifaremos algunos libros. Bueno, es una fiesta muy linda, es San Jordi, Feria de Libros y Rosas, que en realidad la fecha es el 23 de abril. Nosotros siempre lo hacemos un sábado antes o un sábado después, más cercano al 23. Es el patrono de Cataluña, San Jordi, también de Rusia, también de Inglaterra y de otros países. Hay una leyenda muy linda. Y además es el aniversario de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. Y en el 96, las Naciones Unidas declararon el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, el 23 de abril. Nosotros lo hacemos el 20 en Cataluña. Esta fiesta, digamos, es un día laborable el 23, pero todas las librerías sacan las mesas a las calles y la gente se regala libros y rosas. Así que nosotros tendremos libros y rosas también aquí. ¿Qué otras actividades se proyectan en este maravilloso espacio? Bueno, nosotros tenemos un taller de bolillos que siempre funciona acá. También van a estar el sábado las bolilleras tejiendo a bolillos en público. Clases de lengua catalana. Y después hay distintas actividades. Tenemos algunos encuentros con los niños para hacer juegos. También en junio hacemos San Juan, San Joan para nosotros, que lo hacemos normalmente en la playa, en el balneario municipal de la Costanera Baja. Se quemamos el muñeco. También siempre nos acompañan las colectividades. Y ya después, bueno, tendremos conferencias, proyectamos cines. Ya hemos hecho una proyección en marzo. Y pinta lindo el año. Así que vamos a tener muchas actividades. Qué lindo. Y siempre, Sebastián, recibiendo el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, bueno, merecido acompañamiento porque son actividades que se vienen desarrollando de manera consecutiva. Y, bueno, muchas veces estas organizaciones pintan contención desde los niños hasta los adultos respecto a, bueno, a cuestiones culturales, educativas. En este caso va a estar la parte literaria. Y que, bueno, ellos tienen muchas propuestas para todas las edades. Y, bueno, desde tanto de la unión de colectividades con todas las asociaciones que van a participar, que a su vez traen, como dice Mercedes, sus bibliotecas de cada uno, también va a estar el acompañamiento de la municipalidad con la asistencia y demás acompañamiento que, bueno, que es necesario siempre llevar adelante. Así que, bueno, los esperamos el próximo sábado a las 10.30 hasta las 13 horas con entrada libre y gratuita. Y, bueno, la verdad que nos sentimos muy contentos de estar en este momento acompañando al Casal de Cataluña. También es un buen momento para conocer su sede social que también es sede de la Unión de Colectividades de Entre Ríos. Es decir, que ellos siempre nos ceden el espacio tanto para las reuniones de comisión directiva como para algún montón de actividades. Y creo que este nuevo lugar nos va a dar justamente otro tipo de visibilidad y otro tipo de proyección para hacer otro tipo de actividades. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La invitación está hecha para conocer de este espacio Urquiza en 1225. El próximo sábado la excusa perfecta a partir de las 10.30 de la mañana con entrada libre y gratuita hasta la hora 13 en el Casal de Cataluña. Adelante ustedes. Muchas gracias. Una linda propuesta para disfrutar aquí también de la ciudad de Paraná, de los inmigrantes y de sus raíces. Vamos ahora a cambiar de tema. Feria Americana se ha concretado en la Escuela Montoya. Es una escuela integral aquí de la ciudad de Paraná que tiene esta posibilidad de concretar una vez al mes feria. Es por eso que un poco quieren darla a conocer también porque esto les permite recaudar fondos y poder concretar, por ejemplo, a fin de año, el viaje de estudio. Es al mes, desde la mañana, 9 de la mañana hasta las 14 horas. Bueno, el tiempo por ahí nos jugó una pasada de que si la armábamos o no y acá estábamos firmes. Yo pertenezco a la orientación vocacional-ocupacional y hacemos con la feria el trabajo de esto, de preparar las prendas, los precios. Entonces practicamos ahí con los chicos la atención al público, el cómo ofrecer la mercadería, ya como orientándolos a una posible ocupación. Además, ¿cuál es la finalidad? ¿Reunir fondos? Sí, reunir fondos y también tenemos la finalidad de que esto de trabajar con la circularidad de la ropa, a ellos les contamos esto de lo que producir ropa también produce contaminación, ¿sí? Entonces, bueno, esto de circular la ropa hace que contribuyamos a eso. Bueno, ¿y acá quién tenemos? ¿Tu nombre? Ezequiel Quiroga. Ezequiel, ¿cómo fue organizar la feria, hacer la feria? ¿Organizaron las prendas? ¿Cómo fue el ordenar un poco, poner precios, se clasifican? Sí. ¿Por dónde empezaron? Por los precios. Por los precios. ¿Y por acá, Alan, cómo andás? Bien. ¿Ha venido la gente? ¿Invitamos a que vengan y participen? Sí. Y se hace difícil la jornada, están los alegres, los veo, ¿no? Con un día que está saliendo sol. Llegamos nosotros y sale el sol. Sí. ¿Así que puede venir la gente del barrio? Sí. ¿Qué es lo que hay, Alan? ¿Qué ofrecen? Ropa para vender. ¿Tu nombre? Jairo. Jairo. ¿Qué hiciste? ¿Mandalas también? Sí. ¿Qué color es la tuya? Rosado. Rosado. Rojo y verde. ¡Ay, casi todas te hiciste! Sí. ¡Qué lindo! Bueno, las vendemos, ¿no? Sí. Así que que venga la gente, ¿no? Del barrio. Sí, que vengan. La feria la hacemos una vez al mes. Siempre compartimos antes por redes sociales, por Instagram y el Facebook de la escuela. ¿Cómo es? Celia de Montoya, escuela 21. Y siempre avisamos con tiempos a la familia y todo. El fin, como decía la señora Analia, es poder recaudar plata para los gastos que tenemos en la escuela y también el año pasado, con lo recaudado, pudimos hacer el viaje de fin de año para toda la escuela que nos fuimos a Temayquén. Bueno, somos una escuela integral. Como ya dijiste, estamos acá en Anacleto Medina. Y bueno, tenemos una amplia propuesta educativa de diversas edades. Tenemos alfabetización, como dice el asenio, orientación vocacional, formación laboral. Y bueno, y todos siempre están marcados, inclusive esta feria, dentro de la propuesta educativa. Vamos ahora a entablar una comunicación con el concejal Enrique Ríos. Hoy hubo una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante aquí de la ciudad de Paraná y se ha aprobado lo que es un proyecto de ordenanza que habla de un nuevo marco regulatorio para lo que es el sistema de servicio público de pasajeros, el sistema de colectivos en una semana en donde continúa también el paro de lo que es el transporte urbano de pasajeros. Pero esto va a permitir en uno de los puntos, por ejemplo, que el Ejecutivo Municipal pueda comenzar a otorgar permisos precarios a otras empresas para la explotación del servicio. Es así, Enrique Ríos, buenas tardes. Carolina Dumelo saluda. Esta nueva normativa se da en un marco de conflicto y de crisis del transporte público de pasajeros, no solo en la ciudad de Paraná, sino en todo el interior del país. Y la idea fundamental que tiene adelante este proyecto, a partir de la sanción de la ordenanza de emergencia, era poder dotar al Ejecutivo Municipal de herramientas normativas que nos permitan contribuir a buscar algunas soluciones a este problema del transporte. Y en este caso particular, uno de los puntos a tener en cuenta es que esta nueva normativa faculta al Ejecutivo para poder recurrir a través de la vía de los permisos precarios o de nuevas licitaciones a hacer algún tipo de este tipo de estas nuevas líneas para que podamos de alguna manera buscar y ir encontrándole una solución a la problemática del transporte en la ciudad de Paraná. Concejal, esto permite, le voy a pedir al director que me suba un poquito el retorno porque usted sale bien al aire pero yo no lo estoy escuchando. Esto también genera que esta ordenanza se aplique en lo que es Paraná. ¿Qué va a suceder con el área metropolitana? Bueno, en realidad la ordenanza vigente también era para la ciudad de Paraná. Es decir, acá hay una confusión que viene desde vieja data con la cuestión del transporte tanto en la ciudad de Paraná como en el área metropolitana. Anterior a la normativa vigente, muchas de las líneas que llegaban tanto a Aro Verde, a Colonia Avellaneda o a San Benito eran prolongación de las líneas existentes. Es decir, que las concesiones de la ciudad de Paraná hacían una prolongación de línea y prestaban el servicio en estas localidades. A partir de la nueva concesión se diagramó un sistema que dividió el servicio en dos etapas. Unas líneas que son las del área metropolitana cuya jurisdicción es el Estado provincial y han sido de alguna manera adjudicadas a través del Estado provincial, a través de la Secretaría de Transporte y las líneas netamente urbanas que son las que fueron adjudicadas por el municipio de Paraná conforme al marco normativo vigente. Es decir, que la realidad es exactamente igual, es decir, haciendo uso de las facultades que tiene el Consejo Deliberante y el municipio de la ciudad de Paraná, se sanciona una normativa para el ejido de la ciudad de Paraná. Claro, es decir, que si la Intendenta Rosario Romero llega a dar un permiso precario a otra empresa para que brinde el servicio, va a ser para el ejido de Paraná, no para San Benito, Aro Verde, Colonia Avellaneda. Claramente, porque esta es la facultad que tiene tanto la Presidenta Municipal de Paraná como tiene los concejales. Usted sabe que la ley provincial de municipios dice que el transporte público de pasajeros es una facultad de los municipios. En este caso, tanto los municipios de las otras áreas tienen las propias facultades. Lo que sí ha hecho en este caso, ha intervenido la provincia, vuelvo a decir, esto fue en el año 2016 y ha tomado la decisión de establecer lo que son las líneas interurbanas que hoy son, vuelvo a decir, fueron concedidas por el Estado Provincial y son reguladas por el Estado Provincial. Concejal, entonces podríamos plantearlo así, a ver si usted me ayuda. ¿Se caería entonces el acuerdo que hay con el área metropolitana y se debe barajar nuevamente el mazo, dar las cartas de nuevo y se habla de un nuevo acuerdo? ¿Cómo sería? No, no sé por qué usted dice, no, 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 la verdad que no sé por qué usted dice que se caería. Ajá, ajá. No, no, no entiendo por qué, vuelvo a decir, vuelvo a decir, las líneas interurbanas son una concesión provincial. Es decir que estas líneas continúan vigentes como están actualmente. No veo por qué deberían caerse. Pero dependen de la provincia. Nunca fueron concedidas por el Estado Municipal de Paraná. Claro, sí confluyen en lo que es, bueno, sabemos las distintas localidades por el servicio que brindan, ¿no? Claramente, es decir, son líneas que tienen una, incluso todas las líneas que salen del ejido de la ciudad de Paraná son una concesión hecha a la empresa ERSA por el gobierno provincial que, de alguna manera, en su traslado, porque, como sabemos, la mayoría confluyen hacia la ciudad de Paraná tienen distintas paradas, distintos recorridos en el ejido de la ciudad de Paraná que eso sí es potestad del Estado Municipal de la ciudad de Paraná pero, vuelvo a decir, son líneas que tienen su origen y su concesión en lo que es el Estado provincial. ¿Qué cambios concretos le trae al usuario transporte urbano de pasajeros esta nueva ordenanza? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que analizar en el contexto en que se da esta ordenanza usted sabe que el marco regulatorio anterior fue una ordenanza que se trabajó previo a lo que fue la nueva concesión del transporte público de pasajeros hoy entendíamos, y vuelvo a decir, a partir de esta situación de alta complejidad que tiene el transporte de la ciudad de Paraná que era importante poder darle herramientas al Ejecutivo para que pueda buscar alternativas a la situación que vive el transporte en la ciudad de Paraná y una de ellas, y esa precisamente, es poder recurrir a través de esta nueva normativa no sólo a lo que es la concesión por la vía de los permisos precarios sino poder licitar quizás algunas líneas alternativas para poder cubrir el servicio que hoy nos está prestando. Es muy difícil la situación concejal porque sabemos que desde hace años viene con muchos inconvenientes el transporte urbano de pasajeros usted conoce mucho el tema porque siempre se lo vio muy involucrado con esta temática estando dentro o fuera del gobierno es un tema que le ha interesado, que lo comprende, que también sabe que es un tema complejo pero hoy ya hay más de una semana sin el servicio aquí en la ciudad de Paraná y esto ha tornado compleja también la vida de las personas Sí, totalmente. En primer lugar, y lo decíamos hoy cuando estábamos tratando el tema hay una situación que ha perjudicado notariamente a los paranaenses y a los vecinos de la área metropolitana porque se han visto imposibilitados de poder cumplir con sus obligaciones diarias y esto inclusive ha generado muchos trastornos ya sea aquellos que tienen problemas de salud y deben asistir a los centros asistenciales de la ciudad de Paraná o los que tienen que cumplir con sus obligaciones laborales o los que tienen que cumplir con las escolares esto ha generado múltiples problemas pero también entiendo que frente a esta situación hay una, por lo menos desde el sector empresario hay una decidida muy grande y hasta el día de hoy no han planteado una sola idea para poder solucionar el conflicto sino la única alternativa que plantean es que sea en este caso el estado municipal de la ciudad de Paraná que se haga cargo de aportar los recursos para poder dar solución a los problemas salariales que tienen los trabajadores cuando sabemos precisamente que se trata de una empresa privada y que las pautas salariales fueron acordadas en las reuniones paritarias cumpliendo, haciendo, por lo menos asumiendo el compromiso de tener que cumplir estas pautas salariales y no se hicieron y en este caso también es cierto que el estado municipal de la ciudad de Paraná no cuenta con los recursos y tampoco tiene el porqué para hacerse cargo de esta deuda prácticamente hoy con un comunicado que ha dado a conocer buses Paraná en horas de la tarde indica que no cierran los números y que prácticamente habría que contar con otro precio en el boleto de colectivo pero fíjese que nosotros en este caso vuelvo a decir la responsabilidad del estado de la ciudad de Paraná del consejo del liderante de la ciudad de Paraná en el mes de febrero nosotros le dimos el aumento que necesitaban que ellos pedían en aquel momento hubo un aumento significativo del orden prácticamente del 400% de lo que era la tarifa y esto tampoco sirvió para cubrir las remesas de fondo que necesitaban los empresarios y si hoy por ejemplo se le vuelve a dar ellos piden alrededor de 200 millones de pesos para cubrir la pauta salarial en 15 días o menos de 15 días vamos a estar frente a una nueva extorsión del sector empresario pidiendo más recursos porque tienen deudas anteriores deudas que tienen que ver con los montos fijos y los aguinaldos que habían acordado con los trabajadores y vamos a seguir en un círculo ascendente donde cada vez van a requerir más recursos del estado para cubrir vuelvo a decir el costo de salario de una empresa particular es decir, no es una empresa estatal no hay un porqué el estado debe hacerse cargo de pagar los sueldos de los trabajadores de una empresa privada Concejal, ¿cuándo se va a comenzar a implementar esta ordenanza? la gente está sin colectivos esto podría ser ya aplicable en los próximos días sabemos que bueno una ordenanza debe ser reglamentada y ¿qué va a pasar también con los choferes? ¿van a quedarse sin trabajo? ¿si comienzan nuevas empresas a brindar servicios en Paraná? Hay dos situaciones distintas es decir, por un lado la actual concesión sigue su curso hasta tanto se determine por parte del Ejecutivo si han incurrido dentro de las causales de la caducidad y por otro lado cada normativo cada ordenanza que se hace en el Consejo Deliberante entra en vigencia a partir de la promulgación y entiendo que desde ya desde el área de competencia que en este caso es la Secretaría de Seguridad Vial ya se viene trabajando en buscar estas alternativas que permitan de alguna manera poder ofrecerle unas alternativas a los usuarios y con respecto a los trabajadores entiendo que hoy son empleados de una empresa y tienen los derechos garantizados a través de los convenios que han establecido con esta empresa ¿usted cree que hay otras empresas interesadas en vender el servicio aquí en Paraná? Yo creo que lo que tenemos que hacer es no caer en lo que nos vienen planteando las empresas desde hace mucho tiempo diciendo que son ellos o es el salto al vacío yo creo que hay que explorar otras alternativas y que hay que generar como mínimo las condiciones para que otros oferentes puedan venir a la ciudad de Paraná a trabajar y no seguir siendo o teniendo de rehenes como se tiene hoy a los usuarios de un servicio que vuelvo a decir es caro ineficaz ineficiente La concesión del servicio está agotada es un poco lo que planteó hoy en el recinto del Consejo Deliberante la Asamblea Ciudadana Vecinalista que es un tema recurrente que viene tratando lunes a lunes en la sede allí de la Comisión Vecinal de Barrio Santa Lucía en calle de Bueno hoy planteó que prácticamente debe ya darse por caída esta concesión del servicio de transporte público aquí en Paraná Bueno en primer lugar la Asamblea Ciudadana a cual me merece el mayor de los respetos es una de las organizaciones sociales que más ha trabajado no solo en plantear los problemas del transporte sino también trabajar las propuestas alternativas creo que ellos lo han planteado claramente el proceso y lo hemos dicho en algunos momentos yo entiendo y entendemos quizás muchos de los que venimos trabajando en el tema del transporte que se ha agotado la instancia por lo menos de esta prestadora en la ciudad de Paraná porque los incumplimientos son recurrentes incumplimientos que tienen que ver con la calidad incumplimientos que tienen que ver fundamentalmente con la frecuencia que tienen que ver con la quita unilateral de los servicios y creo modestamente coincido con la Asamblea Ciudadana que las causales para la caducidad del servicio están precisamente establecidas en estos incumplimientos de las empresas ¿Qué evaluación hace usted del servicio? ¿Venía siendo muy utilizado por los pasajeros? ¿Había zonas en que se requería de más unidades? Porque en más de una oportunidad nosotros nos pasaba concejal que nos parábamos en algunas arterias aquí de la ciudad de Paraná y pasajeros no eran levantados de las paradas porque algunas unidades pasaban llenas en horarios pico ¿Cómo ve el servicio? Si bien hoy no está funcionando ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacían? ¿Cayó? ¿Mermó? ¿Se mantenía? Hacíamos que nosotros venimos haciendo planteos de que el servicio es malo en la ciudad de Paraná es malo porque en primer lugar vuelvo a decir tiene su origen en lo que fue la determinación de los recorridos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la movilidad en la ciudad de Paraná esto se dijo lo dijo la Asamblea Ciudadana lo dijimos nosotros cuando se diseñó el actual sistema y después vuelvo a decir hay una actitud del sector empresario de no poner la cantidad de coches que corresponde lo cual hace lo que usted me dice fíjese que los coches inclusive los coches que vienen del área metropolitana cuando ingresan al ejido de la ciudad de Paraná ya vienen con la carga completa y hace que los vecinos no puedan subir a los coches esto ha generado diferente inconveniente inclusive se ha buscado subsanar poniendo coches de refuerzo en estas líneas pero esto no ha logrado cumplir el cometido de que todos lleguen en tiempo y forma a los lugares que tienen que ir por ahí también la gente ha pedido más controles por parte de la municipalidad con ese tema y el usuario siente que no se ha dado esta situación esto puede ser una sensación que tiene el usuario pero si usted busca y ve reflejado lo que son los informes prácticamente diarios que hace el área de control y monitoreo de la prestación del servicio va a ver que esto está reflejado también en las actas que se labran y en las infracciones que se le van al jugado de falta para sancionar a las empresas que han incumplido en estas cosas evidentemente este tipo de actividad o de sanción no ha generado el efecto de que se modifiquen las prácticas se va adelante por el sector empresario y vuelvo a decir es lo que de alguna manera ha determinado que muchos pasajeros que antes recurrían al transporte público hoy hayan desertado del mismo y hayan buscado otras alternativas y no ha habido una sola estrategia del sector empresario para recuperar el pasaje que si nos retrotraemos al año 2019 por ejemplo era prácticamente 120 130 mil pasajeros por día y si tenemos que ir al año 2023 tomando un mes típico que es el mes de octubre que se toma como uno de los elementos de análisis que es el mes más típico en el transporte hablamos de prácticamente 60 mil pasajes que se ha perdido más del 50% del pasaje en un proceso que no se recupera el pasaje producto precisamente de que el servicio no responde a la expectativa y es totalmente impredecible última pregunta que tiene que ver también un poco con este tema pero con el horario de comercio ayer el sindicato de empleados de comercio volvió a hablar de poder tener un horario de atención corrido en los comercios aquí en la ciudad de Paraná porque también el problema del transporte ha generado muchísimos inconvenientes en el traslado en estos días pero también porque es otra posibilidad de empezar a marcar desde el ámbito comercial otra forma de funcionamiento también para la ciudad de Paraná ¿están debatiendo este tema ya ustedes los concejales en esta nueva gestión de gobierno? La verdad que en el Consejo Deliberante no ha llegado ninguna iniciativa en este sentido pero entiendo que como ocurre en otras localidades del país esto tiene que ver con analizarlo ver cuáles son digamos lo que puede mejorar en cuanto al servicio de lo que es la oferta en la ciudad de Paraná en cuanto al servicio de los empleados de comercio cómo esto puede mejorar o no creo que por lo menos las experiencias que se han tenido que se tuvieron durante la pandemia fueron positivas pero esto es algo que debe de alguna manera analizar el propio sector que tiene que ver con los comerciantes y fundamentalmente en relación y en conjunto y quizás buscando un consenso con el sindicato que nuclea a los trabajadores pero creo que es una alternativa a analizar Muchas gracias concejal Ríos por esta comunicación muchas gracias Muchas gracias a ustedes y a disposición Hasta luego un tema tan sensible ya llevamos más de una semana sin colectivos aquí en la ciudad de Paraná y esta nueva herramienta que acerca al Consejo Deliberante a través de un proyecto que ha presentado el Ejecutivo Municipal esta ordenanza que habla de un nuevo marco regulatorio para el transporte y también de esta posibilidad de que el Ejecutivo Municipal pueda contratar empresas para brindar el servicio por un año ante esta situación que estamos viviendo crítica con el transporte urbano de pasajeros son permisos precarios los que dan la posibilidad al Ejecutivo a través de esta nueva ordenanza de otorgar para poder salir de esta situación que estamos viviendo aquí en Paraná que tiene sus implicaciones en el área metropolitana también aunque esta ordenanza es para la capital provincial recordemos hacemos la pausa en esta edición de noticias tenemos mucha información para compartir hasta la hora 19 te vamos a estar acompañando con todas las noticias en una jornada donde hay mucho para decir también porque hoy se concretó aquí en la capital provincial una reunión de la región centro así que en minutos vamos a estar ampliando este y otros temas hacemos la pausa quédate ahí ya volvemos ¿Quién dice? que no duelen las huellas en la arena tu huella el mar se la llevó pero la luna sigue ahí pero esa luna es mi condena despacio en la mañana aguitos por la noche las voces vivas se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde y en una voz tu voz se esconde y yo se esconde y yo se que tal vez yo nunca escuche mi canción yo se y yo se que tal vez te siga usando así robándote mi inspiración mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna mientras siga escuchando tu voz entre las olas entre la espuma mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti de ti de ti y me hable de ti la vida se me esconde detrás de una promesa sin cumplir de donde nace alguna inspiración de donde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde yo ya no sé lo que se esconde Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina viaja a Mar del Plata Córdoba Villa Carlos Paz Buenos Aires y muchos destinos más para más información ingresá a www.zenit.com.ar para informarse los entrerrianos eligen uno uno innovación a diario un lugar donde hay de todo Magalí Paraná es bazar librería juguetería en 25 de mayo 178 recibimos todos los medios de pago tarjetas de crédito bancarizadas tres cuotas sin interés paremos el dengue el mosquito transmisor se cría y vive en nuestros hogares eliminar recipientes en desuso que acumulen agua limpiar diariamente los bebederos de animales mantener los jardines desmalezados cambia el agua de los floreros y bases de macetas vacía periódicamente el desagüe del aire acondicionado eliminalo de tu casa más info consulta con munial 343 5 180 147 o en paraná.gob.ar municipalidad de Paraná si vas a pintar tenemos todas las opciones pintura para hogares obras e industrias membranas líquidas y asfálticas látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores pinturerías del litoral en sus tres direcciones la vida se trata de cambiar aunque sea un pequeño cambio va a terminar siendo un gran cambio ojalá nunca dejes de cambiar desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar sabiendo que estamos acá cuidándote siempre Avalian con vos en cada pequeño gran cambio Pedro Spinelli fotocopiadoras e impresora los mejores equipos de impresión servicios de venta o alquiler además insumos repuestos y servicio técnico Pedro Spinelli fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135 teléfono 422 5740 cero excusas si manejas no uses el celular el cinturón de seguridad siempre en moto usa casco cruza por la senda peatonal y respeta la velocidad máxima los semáforos y las señales de tránsito cero excusas manejate con responsabilidad más info en paraná.gov.ar municipalidad de Paraná abril mes del afiliado en previsora del Paraná acercate a nuestras sucursales donde encontrarás ofertas de electrodomésticos en productos seleccionados sin interés puedes abonar con plan cuota simple hasta en 6 pagos o en 12 pequecuotas te esperamos para celebrar el mes del afiliado en previsora del Paraná Nissan ahora en Paraná toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia Nissan Fulmer ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná en rutas y calles ponete en modo seguro usa el cinturón de seguridad no uses celular cuando conducís si andás en moto o bici usa casco no tomes alcohol si vas a conducir respeta las señales y los límites de velocidad ponete en modo seguro gobierno de Entre Ríos en el día de hoy Paraná fue sede de una nueva reunión de la región centro en el centro provincial de convenciones se llevó adelante esta actividad con los gobernadores de Córdoba de Santa Fe y Entre Ríos Rogelio Frigerio participó junto a sus pares de una conferencia de prensa en donde hablaron también de lo que es el proyecto Ley de Bases y Pacto de Mayo indicaron que van a estar acompañando estos proyectos del Ejecutivo Nacional Entendemos que la ley tiene a nuestro juicio muchas chances o el proyecto muchas chances de ser convertida en ley en general coincidimos también que el gobierno nacional a cuatro meses de haber asumido necesita estos instrumentos que viene solicitando desde hace rato entendemos también que el gobierno ha aprendido de sus errores sobre todo en el desarrollo de la de la gestión parlamentaria para convertir un proyecto en una ley es un proyecto mucho más acotado que el que el original que va mucho más al grano que está acompañado también por un paquete fiscal que en general los gobernadores estamos apoyando y por supuesto también en la antesala del del pacto de mayo de lo que el presidente ha planteado en el discurso de apertura como también diez puntos fundamentales para la argentina que los tres por lo menos representantes de la región centro también hemos públicamente apoyado la posición conjunta nuestra ya estuvo referente a la primer al primer proyecto del gobierno en donde por ejemplo de manera conjunta nos opusimos al incremento de las retenciones a las exportaciones nuestro sector agropecuario en donde trabajamos también de manera conjunta en temas muy importantes como los biocombustibles hemos trabajado en conjunto ya en el tratamiento de la ley original y lo que quedó digamos de esta reformulación de la ley original tiene que ver con ese trabajo que en muchos casos lo tomamos en conjunto y el gobernador de Santa Fe Pujaro fue quien ahora fue elegido para presidir lo que es la región centro y hubo un acto institucional en la vecina ciudad de Santa Fe allí llegó el ministro del interior Guillermo Franco quien habló también a los gobernadores y al público presente indicando que en nación no hay plata y que estiman que va a mejorar la situación económica en el segundo semestre del año es un estado imposibilitado de cumplir las funciones más esenciales entonces cuando hay que empezar hay que empezar por lo primero lo primero es poner la casa en orden algunos dicen la caja pero es la casa en orden tratar de solucionar los problemas que impiden desarrollarse aún más incluso a esta región privilegiada del país porque cierto es que aquí como se da a un varios se genera un cuarto del producto bruto nacional también es cierto que los niveles de pobreza que han azotado a nuestras sociedades en los últimos tiempos no se condicen a veces con tanta generación de riqueza y la verdad que el estado nacional debería ser el gran equilibrador de todos los intereses que hay en juego en un país federal 40 años de democracia encontrarnos encontrarnos aquí tratando de resolver pacíficamente entre fuerzas políticas distintas cómo ayudar a mejorar a tratar de salir de esta situación de crisis tanto en la región centro como en el estado nacional así que yo les auguro a estos tres jóvenes gobernadores un enorme futuro juntos no esperen nada del estado por ahora pero por ahora no hay plata pero ya va a haber porque estamos estabilizando la situación económica macro y a partir estamos convencidos que a partir del segundo semestre del año la economía con la estabilidad va a rebotar y tendremos podremos comenzar a conversar de otro tipo de cosas de las que estamos conversando actualmente así que les agradezco mucho la presencia y espero poder acompañarlos en el trayecto todo el tiempo de sus gobiernos que espero que sean largos y prolíficos muchas gracias volvemos el día de hoy decíamos el consejo deliberante aquí en la ciudad de Paraná sesionó y aprobó una nueva ordenanza que genera un nuevo marco regulatorio para el transporte público aquí en la ciudad de Paraná estuvo en el recinto hoy la asamblea ciudadana vecinalista hablando sobre esta iniciativa que se dio a conocer en el día de hoy que fue enviada por el ejecutivo municipal al consejo deliberante y aprobada por los ediles va a haber un cambio lo que no nos cierra son algunos artículos que no están por ejemplo la frecuencia qué costo cuándo van a hacer la licitación cuánto tiempo va a pasar para que tengamos servicio eso no lo dice ahí pero suponemos que lo van a reglamentar de otra manera queremos saber cuándo el pasajero necesita saber cuándo frecuencias y costos claro eso está pendiente y resolverá algún órgano de control que no está planeado o sea está dicho ahí pero no está diseñado ahí una cosa que nosotros reivindicamos de la ordenanza esta es que de algún modo la municipalidad va a tener la posibilidad de sancionar y de seguir y de tomar el control del municipio respecto de qué se hace con el servicio que hoy eso está muy relativizado en el marco regulatorio actual eso entendemos que es un avance si bien ahí se habla de cómo es la relación entre el municipio y las empresas y del poder concedente con la empresa pero no se dice cómo va a ser diseñado el sistema de movilidad nosotros entendemos que eso es una cosa pendiente y que eventualmente será reglamentado pero esperamos que los vecinos y vecinas se han convocado a esa instancia para que justamente como venimos reclamando hace tiempo el sistema de movilidad frecuencia recorrido se diseñe con los vecinos adentro y no se le presenta a los vecinos que nosotros tengamos que aplaudir o rechazar lo que se diseñó que seamos parte de los vecinos de ese proceso ¿Hay tiempos contemplados dentro del marco regulatorio? Hay tiempo en relación a la presentación de pliego y eso pero no se dice cuándo claramente el contrato está a un año y pico de vencerse entonces eso lo que aclaró el vice intendente es que se va a respetar ese contrato es posible que haya concesiones provisorias nosotros apostamos que esas concesiones provisorias sean las que le den confiabilidad al sistema y que cuando haya paro es en esas concesiones provisorias se habiliten para dar servicio y que no nos dejan a los vecinos a pata va a ser así que se va como es una emergencia se va a contemplar ya dejando que cumpla el año que le falta pero a la par de eso se va a hacer otra cosa seguramente se llamará a licitación a otras empresas porque incluso habla de que no se puede presentar de vuelta y aquí están los números que corresponden al sorteo vespertino de la lotería de Entre Ríos primer lugar para el 2.220 2-2-2-0 segundo ubicación 7.660 tercero 6.049 cuarto 8.286 quinto 6.617 sexto 4.340 séptimo 5.747 octavo 5.627 noveno 2.270 décimo 1.880 un décimo lugar para el 8.583 dúo décimo 4.876 décimo tercero 0.759 décimo cuarto 0.489 décimo quinto 8.520 décimo sexto 2.434 décimo séptimo 3.220 décimo octavo 9.584 reitero décimo octavo 9.584 décimo noveno 8.631 y vigésimo 7.866 vamos a reiterar una vez más el primer número del sorteo vespertino de la lotería de Entre Ríos ha correspondido para el 2.220 2.220 Cabe recordar que en el marco del conflicto docente en nuestra provincia de Entre Ríos se ha dictado la conciliación obligatoria hoy se concretó la primera reunión entre los gremios docentes y el gobierno se ha determinado pasar a un cuarto intermedio hasta mañana en este ámbito lo que en realidad discutimos porque no era un tema absolutamente menor son los planteos que se hicieron desde el Consejo General de Educación respecto a la ilegalidad del paro que llevamos adelante el día 24 por eso nosotros hicimos una presentación el día 12 y volvimos a ratificar aquí que de ninguna manera compartimos esa definición primero porque la Secretaría de Trabajo no tiene las atribuciones para declarar ilegal un paro segundo tampoco atribución para conciliar obligatoriamente sino que puede convocar a una adiencia de conciliación como la que hemos venido y en ese marco nosotros entendimos desde ACMER que esta reunión tenía que ver con esta cuestión porque no es para nada menor avanzar sobre el derecho a huelga con una medida de esta característica que no tenía sustento de ningún lado por supuesto entendemos que los descuentos por día de paro no corresponden intentar disciplinar el derecho a huelga que está considerado la constitución con este tipo de amedrentamientos nos ha ocurrido siempre no solamente ahora es una cuestión el hecho de declarar ilegal la huelga es de otro orden mucho más grave entendemos que en estos 40 años de democracia recuperada casi que no hay casos creemos que no hay o uno a lo sumo por lo tanto esta cuestión tenía características muy serias y muy graves cuando además no había elementos para solicitarla y mucho menos en el ámbito que se solicitó por eso para nosotros era muy importante como organización sindical para cuidar nuestra organización sindical que esta cuestión hoy sea central y parte del debate y mañana sí enfocarnos en la cuestión salarial ahora este pedido que hace el gobierno digamos aceptando el pedido de ustedes no también están coartando también el pedido de paro si ustedes necesitan hacer un paro después de la asamblea y demás porque ustedes están comprometiéndose a no realizar dicho paro hasta tanto se cierre la paritaria no, no son dos cosas distintas hay que ser muy claros y está bien la pregunta acá lo que se discutió es si el paro que llevamos adelante el día 10 era un paro legal o no era un paro legal queda claro de que no es legal y queda claro que también el consejo retira el planteo de ilegalidad luego hacia adelante esta paritaria tiene su continuidad sigue circuncrita a lo que establece la 9624 que es la ley de paritaria ojalá no tengamos confrontación ojalá no tengamos conflicto ojalá tengamos una propuesta salarial para discutir para debatir y que lleve tranquilidad a los docentes por un lado esa es la apuesta y esa es la buena fe con la que nos venimos a sentar luego si eso no ocurre por supuesto que los caminos de la confrontación están absolutamente liberados llegaron los bicampeones del softball a nuestra ciudad de Paraná al estadio mundialista allí fueron recibidos en la mañana de hoy familiares, amigos abrazaron a los bicampeones que lograron obtener este triunfo en el torneo panamericano de softball que se concretó en Colombia después de viajar durante un largo recorrido muchos kilómetros hoy se reencontraron con el cariño con los abrazos de la gente que también de una forma muy especial ha abrazado esta nueva copa padres de maximiliano montero y como se siente ser padres de un bicampeón chochísimo felices el logro de él me parece yo no puedo hablar así no puede hablar hoy el corazón a flor de piel totalmente que pasó cuando vieron esa consagración después lo llamó lo llamaron ustedes atendió el teléfono totalmente lo llamamos ahí nomás a martín gonzález y bueno a todo el equipo también obviamente que sos de martín soy tía de martín estamos con los papás la hermana todos acá como es seguir un panamericano de softball tan lejos y como se comunicaron con él y no es hermoso nosotros lo seguimos de toda la vida desde chicos seguimos el deporte es como una familia grande el softball de acá de Paraná y bueno lo seguimos por las redes por internet y bueno muy nervioso con todos los partidos la final increíble pero bueno por suerte se le dio para Argentina ¿el bebé viene a esperar al campeón? viene a esperar al papá campeón ¿y cómo es seguir a un campeón mirar los partidos estar tan lejos? y es una mezcla de emoción ansiedad teníamos la seguridad de que le iban a traer a la copa nuevamente ¿cómo es acompañarlos desde acá tan lejos y con una hazaña tan grande como la que ellos logran? y mirá la verdad que ya han pasado varios años y si estamos acostumbrados yo principalmente ya a que viajen lejos así que bueno siempre contentos y ansiosos hasta que lleguen ¿qué pasa cuando termina el partido? cuando fueron campeones te llamó por teléfono te hizo una videollamada ¿llamaste vos? siempre no, no, no siempre hace una videollamada siempre esperamos porque ellos no están con los celulares así que pero pasó un ratito el festejo y nos hizo una videollamada más que nada a los chicos mi papá es Manuel Godoy ¡ay! el capitán sí el capitán mi mamá ¿y cómo es ser hija de un campeón? se siente muy bien ¿sí? ¿seguiste los partidos? sí ¿y le diste buena suerte a tu papá cuando se fue? sí ¿y le pediste que te traiga algún regalito? sí ¿y qué le vas a decir cuando venga? que lo quiero mucho y que me encanta ¿y tenés algún cantito para cantar? no vamos vamos argentina campeones ¿algo? sí eso sí a ver cantá uno dale vamos mi papá mi papi es un campeón mi papi es un campeón mi papi es un campeón el 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 campeón bueno hasta Andrea terminó saltando bailando ahí bien por este plantel argentino y esa copa gracias chicos por esta alegría inmensa que le han dado al país y sobre todo a Paraná ¿no? capital nacional del softball vamos a hacer la pausa ayer decíamos prácticamente mmm ¿qué pasa si el servicio meteorológico nacional le erra a que vamos a tener un mar de consol y mirá está pleno el sol así que un aplauso para nuestros pronosticadores como diría Estelita desde el móvil porque tenemos una tarde a pleno sol con mucho lavado de ropa en casa me imagino después de 5 días de humedad de lluvias de precipitaciones de esa ropa que no se secaba ahora pleno ¿no? lavando colgando tenemos viento sur que está soplando en estos momentos a 28 kilómetros por hora en una tarde en donde se siente un poco también fresca la jornada 19 grados 2 tenemos de temperatura aquí en la capital provincial con esta imagen desde el parque Urquiza y el río Paraná te proponemos la pausa quédate ahí ya volvemos con más noticias con más noticias que no se sientan y no se siente que no se siente como la ventana de mi Mercedes ven aguanto la ganas mami tanto vamos por la cama donde no nos ven si la llama se activa cae con las amigas traen porro en cantidad el pari sin panty va eso a mí me incentiva yo la voy a castigar partiendo la lámita porque es una sátira contigo ¡Gracias! Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información ingresá a flechabus.com.ar Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. ¡Gracias! En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad. La indumentaria colegial, urbana, ropa de bautismo, camperas, toda la moda. Armamos el ajuar completo para tu bebé. Estamos en Perú 18. Paremos el dengue. El mosquito transmisor se cría y vive en nuestros hogares. Eliminar recipientes en desuso que acumulen agua. Limpiar diariamente los bebederos de animales. Mantener los jardines desmalezados. Cambiar el agua de los floreros y bases de macetas. Vacía periódicamente el desagüe del aire acondicionado. Eliminalo de tu casa. Más info. Consulta con Muni al 343-5-180-147. O en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Iván Noble vuelve a Paraná presentando su nuevo espectáculo Pianísimo. Sábado 20 de abril, 21 horas en el Teatro 3 de Febrero. Entradas disponibles en Passline.com y Boletería del Teatro. María Eugenia Vergara, abogada, jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo 675. Teléfono 343-154-060-200. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos. Angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villahuay Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Probala. En momentos difíciles, Lamberti y compañía está cerca de su gente. Para particulares, obras sociales, convenios provinciales a jubilados y pensionados, convenios nacionales, fuerza aérea, gastronómicos, UOCRA, Lamberti y compañía. Echagüe 727. Este 17 de mayo estamos en el... Con nuestro show íntimo. En e-tickets, las entradas. Nos vemos ahí. Nos vemos, los esperamos. Empezaron las clases. Y en Entre Ríos sabemos que la escuela es un pilar fundamental. Por eso tomamos el compromiso de tener el mejor ciclo lectivo de los últimos años. En educación, Entre Ríos presente. Gobierno de Entre Ríos. La intenta Rosario Romero habló del paro de colectivos aquí en la ciudad de Paraná. Pidió responsabilidad a las empresas a buses Paraná que pague lo que le adeuda a los choferes y que se restablezca el servicio. Esto expresaba la intendenta en horas de la mañana. Estamos con una situación que muchas veces Paraná ha visto. Y con el tratamiento de una ordenanza en el Consejo Deliberante que procura establecer hacia el futuro un nuevo marco regulatorio. Ese marco regulatorio piensa en todos. Fundamentalmente piensa en el usuario del servicio de transporte con el que hoy quiero solidarizarme porque hace muchos días que están sin colectivos en la ciudad. Primera solidaridad con ellos, con los que no pueden ir a su trabajo, a su escuela, a sus lugares de recreación porque no cuentan con el transporte público. Mi propósito como intendenta y no me cabe duda el propósito de todos los bloques de concejales es el de construir un marco adecuado para proteger esos intereses que son los que necesitan el colectivo todos los días. Por otra parte, reclamar que ayer lo hemos hecho por escrito a las empresas que abonen el salario de los trabajadores para que los trabajadores retomen sus tareas. Entendemos a los trabajadores en su reclamo pero les solicitamos que prontamente restablezcan el servicio en la ciudad independientemente de que haremos todo lo posible por diseñar un nuevo sistema para el futuro que sea apropiado a los intereses de la gente. La gente necesita continuidad, regularidad, colectivos adecuados, limpios y unidades que estén circulando todos los días sin interrupciones en la ciudad. La empresa justamente acaba de emitir un comunicado en el que da cuenta del déficit que ellos tienen y piden diálogo, dicen que están abiertos al diálogo. ¿Qué tienen para decirles? Nosotros los hemos recibido, cuántas veces nos han pedido, hemos dialogado con ellos y hace muy poco tiempo establecimos una tarifa altísima en la ciudad de 680 pesos para el colectivo de la ciudad que era la octava más alta en el país en el momento que la establecimos. La establecimos a pedido de las empresas, por lo tanto les decimos a las empresas actúen con responsabilidad, paguen los salarios de los trabajadores, restablezcan el servicio y las puertas están abiertas. Y nos vamos con el móvil de exteriores con Florencia, calle Cabildo Abierto. Hay inconvenientes allí con la zona del arroyo, parte de la barranca, en las viviendas hay inconvenientes que vamos a conocer a través de nuestra unidad móvil de exteriores. Te escuchamos Florencia, contanos, buenas tardes. Así es, muchísimas gracias, muy buenas tardes, carito para vos y nuestra querida audiencia. Nos encontramos en el barrio Mariano Moreno, en la calle Cabildo Abierto, a la altura del 1800, y hay 12 vecinos que están denunciando que están realmente con riesgo, con miedo de que sus viviendas sufran derrumbe. Estamos a la vera del arroyo Colorado y sabemos las intensas precipitaciones que hemos tenido a lo largo de este fin de semana. Esta problemática nos estaban comentando que no es de hoy, no es de este año, no es del 2024, sino que hace ya más de 10 años que vienen con el mismo problema. Primero sus padres y ahora ellos, que realmente están muy asustados, estamos viendo y compartiendo también las imágenes impactantes que hemos podido realizar de las viviendas. Los vecinos, muy amablemente, nos van a dar su testimonio. Muy buenas tardes, gracias por animarse a hablar y queremos conocer, toda la teleaudiencia, la situación que están viviendo en estos momentos. Bueno, como bien lo dijiste, no es nuevo. Nosotros venimos luchando desde el año 2018, esta situación. Han pasado todos los colores de partidos políticos y nadie no ha escuchado. Hemos terminado junto con Leticia en la Defensoría del Pueblo también. Nos escucharon, pero no actuaron. Y bueno, y estas intensas lluvias hoy nos perjudicaron más nuestras viviendas. En mi caso, yo tengo a mi mamá de 74 años que vive sola, que obviamente no se quiere desarraigar de sus cosas, de su casa, de lo que ha construido con mi padre, porque nosotros somos tres hermanos. Obviamente la queremos sacar de acá, pero es difícil desprender todo lo que hay en ella sentimentalmente en este hogar. Bueno, ustedes van a ver las imágenes que la casa mía es la más comprometida junto con la de otra vecina. Quiero mencionar esto que me decía fuera de aire y quiero también para más que nada que la gente del otro lado tome dimensión en 2022. Usted perdió a su padre por, se puede decir, este mismo motivo, ¿no? Por la gran tristeza que le ocasionó algo similar que ocurrió en ese año. Sí, sí. Este arroyo ya se ha llevado dos vidas. Si bien mi papá en su estado de salud tenía muy comprometido varias cosas, pero se infarta cuando su habitación queda en el aire sostenida por un pilar, una columna de cimiento sobre el lado del arroyo colorado. Acá y la mamá de mi vecina Karina, también de angustia, agarró un cáncer en el estómago y terminó falleciendo. Somos 12 vecinos. La cuadra entera corre riesgo de caerse completamente, pero 4 ahora estamos en grave estado. Sí, nosotros peleamos por los 12. Pero bueno, en este sentido, 4 necesitamos una respuesta urgente de quien sea, porque ya no sabemos a dónde golpear puertas. Leticia, muy buenas tardes. Bueno, su casa está en las mismas condiciones. Sí, sí. Lamentablemente tenemos el mismo problema. Toda la parte que da, los dormitorios que dan al arroyo están ya... A mí se bajó, se bajó la tierra y ya están los cimientos al aire. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En el día de ayer, este fin de semana? Sí, sí, sí. Por tanta agua, tanta agua que no te da tiempo para nada. Yo he estado tirando basura, hemos tirado de todo para ver si podemos parar. No, no se puede parar nada, nada. El problema es que todos los árboles que están caídos en el medio del arroyo han desviado el arroyo. Entonces, ¿qué toma? Para los costados. ¿A dónde toma? Para las casas nuestras. Y no se dan cuenta, no ven. Vinieron los otros días, estuvieron mirando ahí en el puente, que sí que empezaban allá del otro lado. Del otro lado no es acá lo que tienen que empezar, porque estas viviendas no van a aguantar un mes en la forma que se está comiendo. Esto no sé si llega un mes. Esperemos que Dios y la Virgen no nos manden más agua, porque no sé, no sé lo que va a pasar. A mí me van a llevar con casa y todo, porque yo dije, de mi casa yo no me voy, no me voy. Muchos sacrificios fue para tener como los papás de ella, todo, trabajar día y noche para tener una casa, pagar al banco, pagar los impuestos, pagar todo. Y vos no pagás un mes, dos, tres meses los impuestos y te mandan un abogado enseguida. ¿Y a qué tenemos que hacer nosotros para que nos manden acá? ¿A quién tenemos que meterle? ¿20.000 abogados? Yo de mi casa no me voy a ir, no me voy a ir. Eso es muy fácil, se tienen que ir. ¿A dónde? Si yo tuviera una estancia me llevo todos los vecinos, pero no es así tampoco. La verdad que nosotros de noche no dormimos, no dormimos. Yo anoche era a las cuatro y media y no podía dormir del miedo que tenía, que se me caiga el techo encima. La verdad que no se puede vivir así. Quiero agradecerle realmente a las tres por dar sus testimonios. Sé que es muy difícil en esta situación, que tienen miedo, se nota y se comprende también la emoción. Así que agradecerles y bueno, por lo pronto esperar que no haya más precipitaciones por el momento. Bien, muchas gracias. Otra de las consecuencias que te queríamos contar, Florencia, fíjate las cloacas, han reventado las cloacas con tantas precipitaciones. Llamamos al 147, no tenemos nada que ver, pero somos nosotros quienes llamamos al 147 para solucionar el problema de otro lado. Pero ese agua que corre, desagota nuestras casas. Y ahí está comiendo más todavía. Siempre que se rebalsan las cloacas, porque han hecho otros barrios allá arriba y para mí que se revienta. Cuando llueva, revienta todo. Y estamos acá con la caca, perdón, en la puerta. Muchísimas gracias. Gracias por favor, por su testimonio. Todas las preocupaciones, las molestias, obviamente, que están sufriendo aquí los vecinos del barrio Mariano Morreno, en calle Cabildo, abierto al 1800. Como te decíamos, Carito, estas son denuncias que vienen realizando hace más de 10 años por este miedo, estas denuncias de que sus viviendas están en peligro de derrumbe. Adelante ustedes. Muchas gracias, Florencia, por esta nota allí, bueno, dialogando con los vecinos. La preocupación es increíble como el agua también genera movimiento en los cimientos, las casas que se parten, habitaciones que han quedado prácticamente sostenidas con una columna, nos indicaba allí una de las vecinas. Una situación que preocupa y mucho porque esas viviendas fueron levantadas con el esfuerzo de cada una de las familias. Fíjense en ustedes los pisos, las baldosas, un movimiento extremo allí en la zona de calle Cabildo Abierto, aquí en la ciudad de Paraná, en cercanías de lo que es el Arroyo del Colorado, en barrio Mariano Moreno. Bueno, preocupación de varias familias, prácticamente toda la cuadra, decía una de las vecinas, pero hay dos viviendas que son las más perjudicadas en estos momentos. Y vamos ahora a tomar contacto con Estela Díaz de Vivar, a quien saludamos en esta tarde de noticias. Estela, te vemos, te escuchamos, buenas tardes, contanos. Estela Díaz de Vivar, a quien saludamos en esta tarde de noticias. Don Carlos Ábalos, muchas gracias por su atención. Daniel, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Bueno, vemos que está en primer plano esto del álbum. Sí, sí, los chicos están a full, realmente están a full los chicos. Es que empieza el furor, ¿no? Claro, claro. Sí, nosotros hemos vendido bastante, la verdad que no nos podemos quejar. Y los chicos están enganchados y a medida que va llegando la fecha, más todavía. Porque todavía repercute el triunfazo de la selección argentina en el Mundial. Es que estos chicos de generaciones nuevas no conocen lo que es un Mundial, prácticamente. No conocen. Nosotros lo hemos vivido, pero ellos no. Prácticamente vieron la Copa, nosotros lo van al campeón del mundo y ahora esta también. Bueno, 16 selecciones que van a disputarse allí en Estados Unidos, en 14 estadios de Estados Unidos. Exactamente, sí, son muchas, realmente está bien distribuido, sí. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, coméntenos acerca de los sobres y las figuritas. ¿Cuántas traen? El paquete trae cinco, cinco figuritas, ¿no es cierto? Para ir pegando en el álbum. Para ir pegando en el álbum. De todas las selecciones, ¿no? De todas las selecciones. Y adentro tiene un resumen también de cada país. ¡Qué precioso! Claro, o sea, cada país tiene un resumen de todo lo que ese país representa, ¿no es cierto? Así que está muy bien hecho el álbum. Sí, muy completo y con contenido. Buen contenido y buena calidad también. O sea, le han hecho una cosa bien hecha y ya les digo, los chicos se han enganchado mucho. ¿Vienen con los papás? ¿Compran los papás? ¿Le compran los papás a los chicos y los chicos solos? ¿Cómo es? Como los papás vienen solos, salen de la escuela. Nosotros salen de la escuela acá enfrente, ¿no es cierto? Y pasan por acá. Y así que ya vienen ya con mil pesos que sale el paquete. Llevan un paquete que sea. Claro, esta. O sea, se lo dan para otra cosa. Por eso prefieren venir y comprarse el paquete de figuritas. Empieza la pasión. Claro, y aparte han aparecido los de Messi. Han encontrado un Messi que yo vendí, creo que tres Messi que vienen. Y eso lo sirve de propaganda. Y eso Fernández es lesionadito, pobrecito. Exactamente. El que es difícil me parece es el Dibu. Ese está más difícil. Yo no he sentido. El Dibu parece que el Dibu es más difícil. Pero Messi se ha salido tres veces y lo he vendido yo con Messi acá. Bueno, y vamos enfocando el álbum. El precio, coméntenos la parte comercial de este negocio. Es un gran negocio, pero es una gran pasión. Sí, sí, el fútbol. Somos muy futboleros los argentinos. Y el álbum sale cuatro mil pesos. Cuatro mil. Cuatro mil pesos. Y cada paquetito, mil pesos. Muy bien. Mil pesos. Bueno, así que se van acercando los chicos, los jóvenes, todos los apasionados de fútbol. Sí, sí, pasan, pasan realmente. Los papás con los chicos y si no, los chicos cuando salen de la escuela pasan por acá y se llevan un paquetito. Así que... La primera ficha argentina enfrenta Canadá. Sí, 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 esa es la misma fecha, sí. Vamos a ver qué pasa. Es importante la primera fecha. Muchas gracias, Daniel Ávalo. Gracias, por favor. Gracias por la visita. Bueno, y mucha suerte. Muy bien. Bueno, mientras enfocamos las figuritas, vamos a dar a conocer un poquito, si te parece, Carolina. Sí. Los cuatro grupos. Grupo A, Argentina, Perú, Chile y Canadá. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia. Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y CONCACAF. Atención porque Argentina y Uruguay ya se han llevado 15 copas. No es de Brasil. Saluda Carolina. Sí, eso de Brasil, Daniel. Sí, más de muchos años. Un saludo, Carolina. Sí, muchas gracias. Vos sabés que cuando trabajábamos con... Eso es lo que quería justamente. Ahí te vamos a enlazar, Carolina. Le voy a saludar y de paso... Colóquese este auricular. Le pregunto algo. Usted mire la cámara. Bueno. ¿Cómo le va, Daniel? Qué lindo escucharlo. Hola, Carolina. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Sabe que usted es uno de mis kiosqueros favoritos? Muy bien, también. Bien. Recuerdo cuando trabajábamos en el Club Social con Ana María, que íbamos a buscar los diarios todas las mañanas. Estábamos, éramos vecinos. Sí, sí, éramos vecinos allí. ¿Cuántos años ya de que os quiero en la ciudad de Paraná? Sí, época esa, ¿eh? Y ahí naciste vos y nacieron varios periodistas. Sí, nacimos varios. Ya lo creo. Ya lo creo. Le mandamos un beso a Ana María si nos está escuchando. Eran varios. Sí, ahora cada uno tiene su programa diferente. Sí, y no existían los sitios digitales. Había que leer los diarios todo el tiempo. ¿Qué me decía? Que no existían los medios digitales. Había que leer los diarios todo el tiempo. Exactamente, exacto. Y pasábamos por ahí temprano. Claro, claro, exactamente. Nosotros, claro, claro, tenían la información a primera mano, sí, sí. Exactamente. No, esta época la vivimos bien. Ahora cambió mucho, cambió, cambió. Y bueno, pero nos anexamos con otro producto y bueno, la estamos peleando. Y ya lo creo. Dani, ¿hace cuántos años de que os quiero? 35. 35. Y sos... 35, 35 años. Sos de esos diarieros que tienen historia. Sí, claro. Me jubilé, sí. ¿A qué edad se levantaban a la madrugada para repartir los diarios? Yo estoy a la época de... Y yo me levantaba a las 5, 5 y media. Mirá vos. Cuando la época, mi época buena, ¿no es cierto? Y bueno, después ya pasó el tiempo, pasó el tiempo. Ya después empezó mi hijo también, Cristian, y me sucedió. Y los años vinieron, ¿no es cierto? Pero realmente los años vinieron sin que yo no viviera. Pero sigue, Carolina, sigue. Sí, sí, sí. Hay de todo en ese quiosco. Gracias a Dios tenemos salud con lo importante. Qué bueno. Sí. Y bueno, en la peatonal, yo en la época de la peatonal la vine a hacer con Humberto Barisco. Con Humberto Barisco. En la época, ahí nació la peatonal. Así que te imaginas los años que tengo acá. Que tiene allí. Y bueno, ahora está hermosa la peatonal también, todo muy nuevo. ¿Hay mucho movimiento o no? ¿Qué nos puedes decir? Porque tú estás ahí todos los días. Sí. Y más o menos, no es el movimiento ideal, no es lo de antes. Pero la gente, sí, estábamos en la época... Y claro, ha bajado un poco, se ha complicado un poco. Pero bueno, estamos acostumbrados a estos altibajos, hemos vivido buena época y ahora que está difícil, pero la seguimos peleando que va a ser esa. ¿Y qué lee la gente, Daniel? ¿Qué compra? ¿Qué revista? Decimos, Carolina, que antes de salir al aire, si nos permitís, impresionante la gente que le viene a comprar a usted. ¿Lo conoce? Sí, gracias a Dios tenemos... Lo que pasa, Carolina, es que hemos quedado pocos kioscos. Claro. Ahí en esta hemos quedado muy pocos kioscos. ¿De la Feria Nogoyá? Claro, de la Feria Nogoyá y después está Pedro Netti, que está allá en la esquina de La Paz y San Martín también. Así que eso... ¿Aquí está en Buenos Aires también? Sí, acá a la vuelta está la de Ana también, sí, sí, está Ana también. En fin, hemos quedado muy poco acá en el centro y entonces eso hace de que, bueno, tengo una buena esquina, gracias a Dios tengo una buena esquina acá que es muy concurrida, entre negocios importantes acá enfrente, así que eso hace de que, bueno, me ayude un poco. ¿Qué es lo que más vende? Preguntaba Carolina. Y mirá, en general, en general depende de las tapas de la revista. Vos sabés que depende mucho de las tapas de la revista y, bueno, eso hace que se venda o no se venda. Y tenemos de todo, en realidad han quedado tres revistas, han quedado La Ola, El Semanario y Hay la Cara. Son las tres revistas que han quedado, digamos, del espectáculo, que han quedado, han sobrevivido, digamos, por decir así. A los medios. Claro, exactamente. Y entonces, bueno, con eso nos defendemos y después necesitamos productos, tenemos muchos productos para chicos porque realmente eso hace de que, como tengo una esquina, no quiero nombrar el negocio, pero vos te imaginas que enfrente acá hay un negocio muy importante para chicos que hace de que los papás vengan acá, traigan los chicos y los chicos pasen por el kiosco y, bueno, yo también ahí hago mi negocio, por decir así. Exactamente. Con juguetitos, como estamos enfocando, qué precioso. Sí, 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 la famosa Pepa. Exacto. Bueno, un laburante. Y también hemos visto, Carolina, si nos permitís, la venta de revistas que tienen que ver con el arte culinario y que ya trae el molde para llevárselo hoy y poder cocinar. Ah, sí, sí, eso ya vendía. Es completo. Ahora vendimos nosotros los últimos moldes, pero eso hace... Sí, se te digo, nosotros tenemos varios productos que, de fuera de la revista, que nos ayudan, ¿viste? Nos ayudan a sobrevivir, por decir así. Porque somos yo y Livia, ¿te acordás de Livia, no? Sí, sí, ¿cómo que no? Ah, bueno, Livia, claro, Livia, claro. Los dos estamos con la mínima, te imaginas, son dos jubilados de la mínima que prácticamente vivimos del kiosco. Mandale un saludo a ella, porque si había que anotar alguna revista, ella anotaba todo el kiosco. Bueno, la pasamos como... Esa es la contadora del kiosco, justamente. Sí, sí. Esa es la contadora del kiosco, ahí depende la economía del kiosco. Bueno, Dani, sos un tipo tan conocido en la ciudad de Paraná que aprovechamos estos minutos para hablar contigo. Te tenemos que dejar porque ya se nos viene Rolo Martinelli. Bueno, querida, gracias. Te queremos mucho. Gracias. Dale. Gracias, Carolina, gracias por la visita. Y bueno, saludo a Juan, que nos tenga un buen recuerdo de él. Gracias, gracias. Lo has emocionado, Carolina, lo has emocionado. Sí, un grande. ¿Vos sabés qué? Chao, chao, saludos. Es de esa familia laburante, es de esa familia laburante que uno encuentra en Peatonal San Martín y que recuerda tantas anécdotas y historias. Viste que a veces te sucede con negocios de peatonal. Bueno, a mí me pasa con ese kiosco y para mí fue una sorpresa también, Estela, que estés ahí. Así que gracias por el regalito allí. A comprar los álbumes entonces que hay, hay figuritas. Ha salido Messi ahí también, que es un buen dato para los chicos. Y se viene esa Copa América que tanto nos gusta a los argentinos. Gracias, Estela. Gracias, Estela. Gracias, gracias. Hasta luego. Saludos a Daniel allí, a Livia también. Un fuerte abrazo para este hermoso kiosco paranaense. Hacemos ya la última pausa en esta edición de Noticias. Se nos viene Rolo Martinelli con programón en el día de hoy. Tenemos una nueva ordenanza, un nuevo marco regulatorio para transporte urbano de pasajeros. Así que imperdible también lo que diga Nico Blanco. En lo que viene en un ratito Pablo Rochi y Lore se prepara ya el equipo de Buenas Noches para salir a jugar a la cancha aquí a la pantalla de Canal 11. Hacemos la pausa. Vamos a 19 grados 12 la temperatura. Quedate ahí y ya volvemos. CENI te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información ingresá a www.cenit.com.ar Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná. Es bazar, librería, juguetería. En 25 de mayo 178 recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, tres cuotas sin interés. Paremos el dengue. El mosquito transmisor se cría y vive en nuestros hogares. Elimina recipientes en desuso que acumulen agua. Limpia diariamente los bebederos de animales. Mantene los jardines desmalezados. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Vacía periódicamente el desagüe del aire acondicionado. Eliminalo de tu casa. Más info. Consulta con Munial 343-580-147 o en paraná.gov.ar Municipalidad de Paraná. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias. Membranas líquidas y asfálticas. Látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del litoral. En sus tres direcciones. La vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar. Sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Avalian. Con vos en cada pequeño gran cambio. Pedro Spinelli. Fotocopiadoras e impresoras. Los mejores equipos de impresión. Servicios de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli. Fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135. Teléfono 422-5740. Cero excusas. Si manejas, no uses el celular. El cinturón de seguridad, siempre. En moto, usa casco. Cruza por la senda peatonal. Y respeta la velocidad máxima, los semáforos y las señales de tránsito. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info en Paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Abril. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acercate a nuestras sucursales donde encontrarás ofertas de electrodomésticos en productos seleccionados sin interés. Puedes abonar con plan cuota simple hasta en 6 pagos o en 12 pequecuotas. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia. Nissan Fulmer. Ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respeta las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Y antes de despedirnos de esta edición de Noticias, queremos recordar a Luis Met. Hoy se conoció su fallecimiento. Un hombre ligado a la historia, al nacimiento del Club Torito de Chiclanas aquí en la ciudad de Paraná. Y que abrazó durante toda su vida el fútbol infantil. Hoy se conoció el deceso de Don Luis Met a los 87 años. El fútbol infantil está de luto aquí en la ciudad de Paraná. Se trata del dirigente que fundó y también dio vida e impulso al emblemático Club Paranaense Los Toritos de Chiclana. Ubicado aquí en Barrio San Roque. Allí lo vemos junto a su hija, que hoy es presidenta. Su hija del club. Hoy el club no está concretando actividades porque se está desarrollando el velatorio por estos momentos. Estos en Lamberti, aquí en la ciudad de Paraná, hasta la hora 21.30. Y por allí estuvimos también conociendo el testimonio de sus seres queridos en este último adiós brindado aquí en la ciudad de Paraná a Luis Met. Muy trabajador, sí, en el oficio. Incansable. Y sí, y siempre con los toritos de Chiclana, ¿no? Sí. Pasión por semejante creación. Porque era un emblema cada edición de la reunión de tantos equipos que venían de todo el país y se me hicieron. Venían también de Brasil, de Perú venían, venían de todos lados. No entraban en la cancha las delegaciones de niños. Se alojaban en la casa de los otros chicos, sí. Qué hermosura. Bueno, un club que deja la aposta para los continuadores. Y sí, espero que sí. Está la hija ahora que maneja todo, Alejandra. Una vida entregada al deporte infantil, a crear eventos, a crear comunidad deportiva. Y tanto se me hicieron que salió. Porque cuántos deportistas que se han destacado, que se iniciaron allí. Sí, sí, muchos profesionales. Que hay uno que jugaba, no sé en qué equipo grande, los comitas, que jugaban en patronato y también ahí. Era muy trabajador, ¿sí? En el oficio. Incansable. Y sí, y siempre con los toritos de Chiclana, ¿no? Sí. Pasión por semejante creación. Porque era... El recuerdo hacia Don Wismuth que hacía unas bombillas artesanales también realmente muy lindas y que era un hacedor de la cultura entrerriana. Hacemos ya nuestra despedida con este hermoso atardecer. ¿Hace cuánto que no vemos el sol así? Varios días ya, ¿eh? Como 5, 6, aquí en la capital provincial el cielo ha estado despejado en esta tarde prácticamente con ese sol que asomó después del mediodía. Porque tuvimos una mañana con algunas lloviznas en la región. En estos momentos tenemos 19 grados 2 de temperatura. El porcentaje de humedad es del 58%. El viento sopla del sector sudeste a 11 kilómetros por hora. Ya para lo que es la jornada de mañana a miércoles se anuncia una máxima de 24 grados, mínima de 2. Así que atención, ¿eh? Mañana fresca con cielo despejado. Atención porque podríamos tener neblinas en horas de la mañana. Y eso va a generar una reducción en la visibilidad. Para el jueves 13 grados de mínima máxima de 25 con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 14 de mínima máxima de 25 con cielo parcialmente nublado. Y para el sábado sube un poco la temperatura. Prácticamente va a rozar los 30 grados llegando a 29 la máxima con mínima de 18.